Ayer por la noche se llevaron a cabo tres de los cuatro partidos de los cuartos de final de la Copa MX. Los panzas verdes de León recibieron en el Nou Camp a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, que enfrentó este compromiso con un cuadro alternativo, restándole seriedad a la Copa. El conjunto Esmeralda, que saltó al campo de juego con su cuadro titular, fue muy superior a los dirigidos por Thomas Boy, quien recibió un sinfín de críticas por alinear con suplentes cuando prácticamente están eliminados de la liguilla de la Liga Vancomer MX. El cuadro de León se puso en ventaja con gol del Gullit Peña, en una muy buena jugada con Elías Hernández. Cruz Azul no tuvo respuesta y se vio superado en todas las líneas por la fiera. El León finiquitó el partido al minuto 46, cuando Guillermo Burdizo remató de cabeza con la complacencia de la defensa cementera. El Cruz Azul suma otro fracaso más, mientras que la fiera avanza a semifinales en espera de rival. La chiva rayada del Guadalajara recibieron en el Estadio Chiva a los Tiburones Rojos del Veracruz, en un partido en donde los dos equipos salieron con cuadros titulares, buscando avanzar a la antesala de la final. En un partido intenso, los tiburones se fueron al frente por conducto de Daniel Elqueco Villalba a instantes de culminar el primer tiempo del encuentro. Peñalba filtró un balón al área que Elqueco, con gran técnica individual, jaló para ponerse de frente a la portería y disparar pegado al pozo izquierdo del portero Cota. Para la segunda mitad, Matías Almeida mandó toda la carne al lanzador y envió la cancha a Omar Bravo, a Raúl el dedos López y a Marco Fabián, juzgándose más ofensivos y los movimientos le dieron resultado, ya que Chivas comenzó a generar peligro sobre la meta jarocha. Al minuto 65, Ángel Saldívar, en un estupendo remate de cabeza, pondría el 1-1. Después del empate, los equipos bajaron en intensidad y todo había que definirlo desde el manchón penal. En la primera tanda de 5, por Chivas falló Israel Castro, mientras que Julio Furch, que tuvo el pase a semifinales, le pegó de forma espantosa al balón, que salió muy por encima de la portería de Julio Cota y le dio vida a las Chivas, que no volvieron a fallar desde los 11 pasos. Veracruz dejó escapar el boleto a la antesala de la final, cuando Horacio Sorvante se estrelló en el travesaño su disparo. Carlos Fierro fue el encargado de sellar el pase de Chivas a las semifinales, cobrando de manera perfecta el tiro desde los 11 pasos. Las Chivas rayadas del Guadalajara recibirán en su estadio a los Diablos Rojos del Toluca, buscando llegar por segundo torneo consecutivo a la final de la Copa MX. En el último partido de ayer, de los cuartos de final, Toluca no tuvo problemas para derrotar a Lebriques de Oaxaca por 3 goles a 0, con anotaciones de Darío Bottinelli, Omar Arellano y Lucas Lobos. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.